¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que podemos destacar de esto? Bien, para empezar podemos decir que es un régimen diferencial, es decir, que se jubilan con menos edad que el régimen general, que son el régimen general, estamos hablando de 65 para los varones, 60 las mujeres, bueno, el régimen de la construcción, los trabajadores y trabajadoras se jubilan con 55 años, ¿sí? Bien. En cuanto a los aportes, necesitan 25 años de servicio, de los cuales 12 de los últimos 15 años deben ser efectivamente trabajados en la industria de la construcción. ¿Y cómo acredita el solicitante que efectivamente se desempeñó en la industria de la construcción? Tiene que reunir cierta documentación. Bien. La vieja, no sé si recuerdas, la vieja libreta de aporte al Fondo de Desempleo, ¿sí? Hay una marrón, una verde, una celeste. Bueno, en esa fecha ahí figura para qué empleador se desempeñó, fecha de ingreso, fecha de egreso. Por otro lado, es importante justamente en el organismo previsional, controlan el sello bancario, ¿sí? La fecha que percibió el Fondo de Desempleo, por ahí hay objeciones respecto a la libreta o posibles adulteraciones y en ese caso no se reconoce ese periodo como diferencial. Lo toman como común, siempre y cuando figure la historia laboral de ANSES. Otro requisito es la historia laboral que se extrae del IERIC, el registro que tienen los trabajadores de la construcción. También contancia de inscripción del trabajador de la construcción y del empleador también a su cargo, obtenido también con unos formularios de dicho registro, del IERIC. También, bueno, la legislación prevé la contancia extraída de los sistemas de la UOCRA, que eso en la práctica no se da, pero sí uno puede acudir a la UOCRA y con su historial laboral, por ejemplo, le entregan una contancia de los servicios trabajados a la construcción, que por ahí tal, esa contancia de la UOCRA por ahí no es reconocida por ANSES, pero bueno, hay casos que incluso, bueno, hay antecedentes jurisprudenciales donde se le da totalmente validez, total validez a esa certificación. Es un trámite que no se realiza por atención virtual, como todo régimen diferencial, hay que hacerlo con turno previo, no es tan sencillo conseguir turno, pero se consigue para presentar justamente toda esta documentación, porque hay que acreditar que se cumple con los requisitos para obtener el beneficio con menos edad y con menos años de servicio. ¿Y acreditado todo, en cuánto tiempo se da más o menos la... Y demora un poco más porque siempre, al ser un régimen diferencial, pero estamos hablando de los plazos normales o en la práctica, algo de cuatro a seis meses, No es un tiempo tan extenso, digamos, teniendo en cuenta que otros trámites jubilatorios duran años. Sí, depende del caso también, hay veces que va a dictamen legal, por ahí hay un periodo que están en la duda, en reconocerlo o no, como régimen diferencial de la construcción, y va a dictamen legal, entonces ya va a otra área, demora más el trámite, pero si no habría inconvenientes son esos plazos que te mencioné. También puede ocurrir que no le reconozcan esos servicios y la persona no se puede jubilar. Bueno, hay una opción más que es la vía judicial. Por ahí si administrativamente o la vía recursiva no conviene porque el ANSES explayó y fue concreto en la respuesta, la vía judicial, por ejemplo... Siempre es una alternativa. Sí, es una alternativa. Estamos hablando de aproximadamente de unos tres años en ambas instancias, primera instancia y segunda instancia, incluso hay casos, bueno, yo tramité algunos casos donde la persona lo judicializamos al caso, pero al año y medio obtuvo ayuda de moratoria, se pudo jubilar, y cuando salió el juicio peleamos el retroactivo, porque fue favorable la sentencia, cobró retroactivo, digamos, desde la fecha de que inició el primer trámite jubilatorio. Bien, por ahí muchos eligen eso también. Eso es importante. Pero depende el caso, por ahí la justicia, cuando hay un excesivo rigor formal, es favorable al trabajador. Bien. Por ejemplo, si la... Si tiene la... Recordemos que una ley de abril, se pone en vigencia en abril del 2009, entonces las certificaciones de servicio, si uno ve las certificaciones anteriores a esa fecha, dice carácter de los servicios comunes. Entonces, uno al presentar esa certificación de servicio, todas, o sea, todos los trabajadores con anterioridad a abril del 2009 deberían, o sea, no deberían acceder a este régimen. Bueno, no, no existía la ley a esa fecha. Entonces, por ahí la justicia es un poco más flexible. Y en cuanto a la cantidad de personas que haces este régimen, ¿es importante, es numeroso, es uno de los regímenes, el de la construcción que más acude la gente? Sí, y yo te diría que sí, sobre todo en los hombres. Claro. Sí, después del régimen general, el régimen diferencial de la construcción. Poco más que el trabajo agrario. Bien, claro. Seguramente eso se va a modificar cuando se sancione la ley del trabajador de viña. Doctor, ¿y qué tipo de problemas se puede encontrar para que no cobre, por ejemplo, que no se acredite en los años, que las empresas hayan quebrado, por ejemplo, y que no se acredite en los años? O sea, lo más común es que hayan extraviado las libretas de aporte al Fondo de Desempleo. Ajá. Porque ya, bueno, los servicios prestados más adelante con la tarjetita, recordemos que esa libreta se reemplazó por la tarjeta del IERIC, que tiene un código magnético. Sí. Entonces van, el trabajador Valieric extrae su historia laboral con esa tarjetita. Sí. Esos aportes son reconocidos totalmente por el ANSES. Bien, pero digo, lo que figura en la libreta esa no consta en ningún otro lugar, o sea, no se puede buscar en ningún otro lugar. Hay veces que coincide con la historia laboral de ANSES y hay veces que no. ¿Sí? Pero si coincide, o sea, si coincide, se lo toman. Bueno, en realidad, si está en la libreta, se lo toman. Si no figura en la libreta, el periodo que dice que trabajó y hay que acompañar recibos de sueldo, certificación de servicios, remuneraciones y ver qué responde ANSES. Sí, seguramente eso va a ir a verificación y después al área legal. Bien. Y en cuanto al nivel, al porcentaje, al monto de cobro, al ser un régimen especial, ¿es más que el régimen común? General, recordemos que es un régimen diferencial. Sí. No es especial, no estamos hablando de un régimen docente. Está bien, está bien. No estamos hablando de un régimen docente, docente universitario, funcionario magistrado del Poder Judicial. Bueno, acá es igual, en cuanto al cálculo, es igual al régimen general. Se tiene en cuenta el promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años. Bien, 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 bien. Lo único que, ¿cuál es la diferencia? Que se jubilan con menos edad y menos años de servicio. Sí, ¿la edad, me decías? 55 años. 55 años. Sí. Y ahí tiene que acreditar los últimos 12 años, dijiste. Sí, efectivamente, prestado en la construcción para poder jubilarse con 25 años de aporte. Bien. Bueno, doctor, otro de los temas que nos hicieron permanentemente y nos hacen permanentemente es las jubilaciones, las pensiones, las personas fallecidas, los hijos discapacitados o que tienen algún tipo de problema de salud severos. ¿Pueden heredar esas pensiones, esas jubilaciones? A ver, los hijos menores de 18 años acceden a la pensión por fallecimiento de los padres. Bien. Si tienen más de 18 años, hay que iniciar el trámite, pero ahí hay que acreditar que estaban a cargo, o sea, también hay que acreditar que estaban a cargo del fallecido, es decir, que vivían en el mismo lugar, que había una dependencia económica, y sobre todo que estaban incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante, del padre o la madre. ¿Cómo se acredita eso? Bueno, previamente hay que iniciar el trámite ante el ANSES y luego es derivado por el mismo organismo previsional, la comisión médica, en este caso la jurisdiccional nuestra en San Juan, es la 26, para que le determinen el porcentaje de incapacidad laborativa. Bien. Bien. Si supera el 66%, vuelve el expediente al ANSES y continúa el trámite para acreditar justamente esta dependencia económica que va a ser corroborada, verificada por ANSES. Bien. ¿Y en qué casos se puede dar eso de superar el porcentaje ese? Por ejemplo, ¿hay patologías particulares que sí o sí tienen que cobrar? Y ahí ya nos metemos en un baremo, o sea, depende del baremo médico, ¿sí? Ah, bien. Eso, nosotros continuamos con el trámite, si da con el porcentaje, o sea, si supera el, si iguala o supera el 66%, si no hay posibilidades, por ahí la gente nos trae la documentación médica, cada uno conoce su patología, su enfermedad, y bueno, y nos trae nueva prueba, pero me dieron muy bajo el porcentaje, por ahí algunos consultan a médicos laboralistas, ¿sí? Bueno, en ese caso conviene por ahí la vía recursiva. Bien. Al igual que los retiros por invalidez que nos pronunciamos en otros programas, bueno, también tenemos, podemos apelar, se puede apelar a Comisión Médica Central, incluso a la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuando no dan con el porcentaje de incapacidad laboral. Perfecto. Son casos peleables. Bien. Bueno, atención con esto, ¿eh? Todos aquellos que tengan dudas sobre este caso específico, herencia de jubilaciones y pensiones para hijos discapacitados que tienen algún problema de salud, ya saben, al final de este microprograma vamos a dar el celular, el teléfono del doctor para que le consulten. Por ahí, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no reúne el porcentaje y se dejan estar. Y por ahí, ¿conviene realmente pelearlo cuando tienen prueba suficiente, prueba médica, ¿no? Claro. Hay situaciones que se da que uno dice, no entiende por qué se dan, como por ejemplo, conozco un caso de un diplomático que estaba fuera del país muchos años, después vinieron, no pudo acreditar, no se pudo acreditar esos años y se terminó jubilando por justamente la jubilación ordinaria y no la que le correspondía que era diplomático, ¿no? Son casos particulares, pero en eso tienen que ver la cantidad de años que han pasado y que vence, me parece, el periodo de... Bueno, a ver, a ese ya es un régimen especial. Especial. Fuiste a un régimen especial. Si tiene aportes, si la persona trabajó en otro país, hay que ver si con ese país hay convenio, ¿sí? Por ejemplo, con España, con Italia, hay convenio. Y si inicia un trámite ante el ANSES que se llama convenios internacionales. Bien. Para traer los aportes de otro país a la Argentina. Claro. Y sumarlo a lo que ya tenga la Argentina. Pero el tema de los diplomáticos, sí, es un régimen... Es un régimen especial. Especial, claro. Doctor, dice Isabel, ¿cuántos años de aporte tiene que tener para jubilarse? Tiene 12 años de aporte en la construcción y tiene más de 60 años. ¿Se puede jubilar? Bueno, habría que ver si esos 12 son en... Tiene 12 y después no tiene más aporte. 12 años de aporte en la construcción y 60 años de edad. Bueno, ahí habría que ver si se le puede aplicar alguna... La moratoria vigente, tengo entendido que es un hombre, ¿verdad? Isabel. Isabel nos pregunta. Isabel nos pregunta. No, no es por el marido de Isabel. Es capaz que es por el marido. Sí, porque ahí se tiene. Es por el marido de Isabel. Tiene, sí, sí. Bueno, habría que ver, hacerle un calculito según la época en la que tenga esos aportes en la construcción y sumarlo a la moratoria vigente, porque no llega a los 25, está claro. La moratoria vigente para los hombres, que es la moratoria ley 24476, por la cual pueden acceder a aportes, digamos, desde que cumplió 18 años de edad este señor hasta el 30 de septiembre del año 1993. Perfecto. Si hace ese cálculo desde que cumplió 18 años hasta septiembre del 93, le va a dar un número que es el máximo por el cual puede, el máximo de año que puede comprar por moratoria. Bien. Bien. Hay que agregarle estos aportes diferenciales, ¿sí? Y hacer un prorrateo, una mezcla, a ver, para determinar el derecho y si se puede jubilar ahora o con posterioridad, en su caso, en qué momento. Bien. Betty. Hola, doctor. Tengo cinco años de aporte. Tengo una hija y 59 años de edad. ¿Puedo acceder a la nueva jubilación? Sí. Bueno, primero que le falta, hay que ver cuándo cumple los 60, ¿sí? Le falta edad, cinco años de aporte, perdón, cinco hijos y tiene aportes. No, dice, tengo cinco años de aporte, tengo una hija y 59 años. Y pregunta la señora si puede acceder a la jubilación. Cuando cumple la edad, hay que ver si esos cinco años de aporte que tiene son con posterioridad a la época, o sea, que no se superponga con el periodo donde se le puede comprar años por moratoria. Bien. Deben ser desde enero del 2004 en adelante. Si los tiene ahí a esos cinco años, seguramente va a poder acceder cuando cumple la edad. Siempre y cuando, también, hay que tener en cuenta otra cosa, la moratoria 26-970, por la cual la que más usan las mujeres, por la cual compran años desde que cumplen 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003, está vigente hasta el 23 de julio del año que viene. Entonces, si cumple los requisitos y cumple la edad a esa fecha, seguramente, y tiene esos cinco años de aporte con posterioridad al enero del 2004, seguramente va a poder jubilarse con moratoria más los años de aporte que tiene. Bien. Un hijo suma un año más, sí, estaría ahí. Susana pregunta si su mamá se puede jubilar, tiene 61 años de edad y 22 años en la docencia. ¿Cómo tiene que ser en este año, en este caso? 61 años de edad. 62 de edad y 22 años en la docencia. Bien, requisito para los docentes son 25 años y 57 años de edad las mujeres. Seguramente estuvo al grado, al frente del grado, en ese caso necesita 10 años al frente del grado. Le están faltando tres años, pero excede de edad, por lo que me dice. Sí. Habría que hacerle un pequeño calculito con el exceso de edad. Claro, porque el problemita que tendrá esta señora es que le faltan años de aporte. Exacto. La edad la tiene, excede. Sí. Tengo entendido que en el caso de la docencia también se toma el exceso de edad. Así que habría que ver si se le aplica el artículo 19 de exceso de edad y si llega a los 25. Yo creo que no, yo creo que no, pero bueno, habría que analizarlo en detalle. Bien, doctor, mi padre murió de cubierta hace seis meses y quiero saber el tema de los seguros. ¿Dónde tengo que ir y cómo tengo que hacer? A ver, si trabajo en la administración pública, ahí sabemos que tienen derecho al seguro de la caja mutual y al seguro obligatorio, le sugiero que siempre mire el recibo del padre. Ahí salen los descuentos de los seguros. Estaba jubilado, por lo que dice, o murió en actividad. Lo único que dice, sí, puede ser, del tema de los seguros. No, lo único que me dice es que murió de COVID. ¿Es algo, el hecho de que haya muerto de COVID tiene algo que ver o no? Bueno, tienen un beneficio, sí, que no tramitamos los abogados, que es el subsidio de contención familiar para casos de COVID. Se está dando mucho, se puede tramitar vía atención virtual o con turno previo. Pero lo pueden, googleando, digamos, ANSES, contención familiar, salen los requisitos, los formularios a completar. Bien, ¿y eso para el pensionado, para la persona pensionada tiene algún beneficio? Para las personas que hicieron, a ver, si dejó un derecho a viento, o sea, una persona con derecho a pensión, directamente cuando inicia el trámite por la pensión por fallecimiento le viene liquidado, cuando le sale el beneficio se le liquida el subsidio de contención familiar. Ah, ¿eso es nuevo, doctor? Porque no lo conocimos. No, no, el subsidio de contención familiar existe hace mucho, nada más que ahora se aplica para los casos de COVID. Para los casos de COVID. De todas maneras, no es un tema que tramitemos los abogados. Es un beneficio que la gente, digamos, acudiendo al ANSES, lo tramita sin ninguna dificultad o por atención virtual. Bien. Están bien explayados en la página de ANSES los requisitos, los formularios que necesita completar. Bien, 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 bien. Bueno, doctor, ¿algo más que quiera dejar en claro con los temas que hemos hablado? Particularmente el tema de la construcción. Que por ahí si son denegados los beneficios, consulten, asesórense, no lo digo conmigo, o sea, con cualquier profesional. Por ahí hay muchos casos que los dejan, nadie apela, nadie... Claro. Y son perfectamente peleables por la vida judicial. Claro, claro. Y son dados vueltos, o sea, hay veces que yo particularmente tuve casos de personas que por ahí, bueno, consideraban injusto la denegatoria. Te cuento más, hay un caso que el empleador no le hizo el aporte diferencial, que es un 2% más, el aporte del trabajador de dependencia de un 11% y en este caso debe llevar un aporte adicional de un 2% más, ¿sí? Sumando, totalizando un 13%. Y el empleador no le hizo ese aporte diferencial del 2%, entonces por más que llevó la prueba del IERIC, la historia laboral, no le reconocen esos periodos como trabajadores de construcción. Y eso se puede pelear perfectamente por la vida judicial. Claro, está bien. Y con seguridad que... Claro. Y hay que pelear, hay que pelear, no hay que dejarse vencer tan fácilmente, para eso están los profesionales que recurren justamente ante cualquier consulta. Hay una vía más de solución, exactamente. Claro, hay una vía más de solución. Doctor, tengo 11 años de aporte y tengo 58 años. Soy obrero rural, ¿me puedo jubilar? Bueno... 11 años de aporte y 58 de edad. El trabajador agrario con 57 se jubila. Perfecto. Pero necesita también 25 años de aportes. ¿Bien? Le estarían faltando un poquito al señor. 11 años nomás. Bueno. Si es trabajador de BID, no entra en el régimen especial del trabajo agrario. Bien. Sergio pregunta, doctor, tengo 57 años, 30 años de aporte, pero no tengo la edad, ¿me puedo jubilar? Claro, tiene 30 años de aporte, pero 57 de edad, le estarían faltando varios. Estimo que el régimen general... Claro. Sí, le faltan para llegar a los 65, salvo que tenga enfermedades, patologías, por la cual puede acceder a un retiro transitorio por invalidez, pero bueno, eso lo determinará comisión médica. Si él está sano, no, no puede jubilarse ni acceder al retiro por invalidez, lamentablemente. Bien. ¿Cómo es eso? Ya no existe ese régimen donde se le iban descontando años o dinero, creo que era, y después se podía jubilar, ¿cómo era el tema ese? Claro, el famoso Pepa, creo que lo llamaban. Yo no estaba en la provincia en esa época, desconozco, pero sí lo escuché. Está bien. Doctor, en noviembre cumplo 65 años, me van a faltar años de aporte, soy monotributista, me puedo jubilar, tengo más o menos 20 años de aporte. ¿20 años de aporte? Sí. Bien. ¿Es hombre, es varón, por lo que dijo? Sí. Bien. Sí. Usando la moratoria vigente para los hombres, que es la moratoria de la ley 24476, alguien que tiene hoy en día 65 años, necesita aproximadamente unos 11 años de aporte, con posterioridad a septiembre del 93. Bien. Porque para atrás se puede adquirir por moratoria, desde que cumplió 18 años, pero para adelante necesita tener los aportes y por lo menos 11 años. Perfecto. Él tiene 11, creo que dijo. Él tiene 20 años de aporte y 65 años de edad. Bien. Por lo menos si tiene 11 años después de septiembre del 93, seguramente se va a poder jubilar con ayuda de moratoria. Bien. Buenas noches. En mayo próximo cumplo 65 años. Tengo 9 años de aporte, del 91 al 99. Desde entonces, a la fecha, trabajo en Viñas, en Negro. Por ejemplo, ¿cómo encuadraría mi situación para jubilarme? Dice Roberto. Un reclamo laboral al empleador, primero que nada. Y segundo, en cuanto a los aportes, estrictamente en lo previsional, le van a faltar. Le van a faltar porque fue esto que te mencionaba, que por lo menos tiene que tener 11 años aproximadamente desde septiembre del 93 en adelante. Claro. Él tiene del 91 al 99. 91, 99. Y 9 años. Qué cosas, ¿no? Qué injusticia, digo esto. Que haya gente que ha trabajado toda una vida en negro, nadie le ha aportado y no puede comprobar. No se puede comprobar esto de que ha trabajado, lamentablemente. Y lo ha trabajado, ¿no? Es ideal que inicie un reclamo laboral. Claro. Al empleador, en ese caso. Exactamente. Al empleador. Está en esa falta, ¿no? Le hizo los aportes, lo tiene en negro. Sí, es complicado. Bueno, doctor, seguramente hay muchos más consultas que ya le vamos a estar enviando al número de WhatsApp. ¿No reiteras el número de WhatsApp, doctor? Sí, ¿cómo no? 154-538-171. De todas maneras, nosotros, ante cualquier consulta, les facilitamos el número de WhatsApp. Usted llama a la producción, al número este que figura en pantalla y le estamos facilitando el número, si desean, hacerle cualquier consulta al doctor. Nos estamos encontrando en 14 días, doctor. Por favor, un gusto. Buena semana. Igualmente. Bueno, nos vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa por Canal 35.1.